Queríamos pedirles a toda la población de Huincarrenancó que cualquier libro que tengan en casa, si es cuento, novela, historieta, a nosotras nos sirve un montón. Así que a partir del día de lunes vamos a tener una mesita fuera de la escuela para quien pueda y quiera nos traiga sus hermosos tesoros para que nuestros chicos puedan aprovecharlos y aprender también de ellos y disfrutarlos también. ¿Cómo surgió esta idea? Nosotros empezamos con un proyecto de literatura en el que cada chico se llevaba durante tres días un libro a casa y tenía que hacer un trabajito con él. Entonces ahí pudimos darnos cuenta que la escuela contaba con muy poquitos cuentos, historietas, con los que los chicos podían trabajar. Entonces se nos ocurrió que podíamos pedirle a quien tenía en casa que nos donara aquellos libros que ya no tenía en uso para que los chicos lo pudieran aprovechar. ¿Cómo ha sido? ¿Ya han tenido respuesta de algunos papás, alguna mamá que haya acercado? En realidad dijimos que empezábamos el lunes con la campaña, ya que vamos a poner una mesita afuera de la institución y bueno, vamos a dar de regalito un marcador, como un pequeño presente para quien nos pueda donar.